El Sol está saliendo en algún punto de la Tierra. Siempre hay alguien pasando del sueño a la realidad. Pero el Sol no sale. Nosotros giramos sobre nuestro propio eje y alrededor del mismo. Te invitamos a ser parte de Meteorología Popular, un proyecto de observaciones colectivas. Presta atención cuando abres los ojos. ¿Qué ves? ¿Qué hueles? ¿Qué escuchas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué temperatura hay? Compártenos los detalles de tu amanecer allí donde estés y envíanos la grabación de cómo suena tu amanecer. Puedes mandar un WhatsApp al 5518815798, un video de Instagram con el hashtag Meteorología Popular o un correo de meteorologiapopular arroba gmail.com Todas las grabaciones formarán parte de la nueva pieza de nuestro memorial, el espacio en el que albergamos instalaciones lumínicas y sonoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!